Los socios que acuden a la sucursal de limpio de la cooperativa Ipacaraí pueden solicitar sus tarjetas de crédito o débito que cuentan con importantes beneficios. Tenemos las tarjetas de débito que son institucionales también que están vinculados a las cajas de ahorro. En tarjetas de crédito estamos con Visa, Mastercard y Credit Card. Tenemos descuentos con algunos supermercados, farmacias y también tenemos promociones según la temporada que vaya siendo. Día de la madre y el padre y cosas así eventuales. En la farmacia también tenemos buenos descuentos con nuestra tarjeta.